La nueva labor se encuentra desempeñando el personal de la subgerencia de parques y jardines en la recuperación de diferentes espacios públicos comprendidos por las áreas verdes en el casco urbano del distrito de Yarinacocha. En el marco de esta constante intervención, los girones Purús, 16 de octubre y Contamana recibieron la atención pertinente consistente en la poda de árboles, césped y maleza. De apoyar a toda la población, todo lo que es el desmalizado y limpieza de toda la zona céntrica que muchas veces no está siendo atendido. Y en este momento se hizo la visita a lo que son los girones Purús, girones 16 de octubre y girones Contamana las cuales van a ser limpiadas de extremo a extremo para el beneficio total de la población y también se vienen ejecutando lo que son trabajos de poda de árboles que se encuentran en la vía pública de las cuales se pretende llegar a la población con un trabajo articulado que se viene haciendo con todas las gerencias para el beneficio de toda la población. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!